Cortilla ya no se presentó, nadie supo a dónde se fue. Por Dios, que yo quise buscarlo, yo quise ir por él, quise perseguirlo, porque el cabrón se desapareció como si hubiera sido un fantasma. Nadie supo qué pasó con él en ese momento, ni en los años venideros. Eso es algo que solamente Cortilla sabe, y es algo que él se va a llevar a sus tumbas. Yo, pues decidí quedarme en el ballet, por muchos años más. De allá de la cuenca traían un chingo de versadores, pero buenos versadores que se entienden, porque ya se van como a macetas. Buenos versadores, cabrón. Pero ninguno tan cabrón y tan chingón como mi pinche amigo hermano de Cortilla. Es que ese cabrón, es que ese cabrón lo traía natural.